Hilakesh, domingo 8 de abril del 2018. Tenemos el día del sol galáctico, Wasak Ajao, el kin número 60. Integramos para encontrar respuestas en nuestra búsqueda personal, vigilar nuestra mente, liberar creencias, amando incondicionalmente, despertando. Llegado el momento de despertar, de iluminarnos, el sol Ajao es el sello maya número 20. En la cosmovisión maya son los Ajao, son esos seres que han despertado, son sabios. Han despertado de este maya, de esta ilusión. Esta experiencia es una ilusión, es como un sueño. El sol nos invita a aprender a poner límites, amorosamente. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Así nos han enseñado, alguien que ama incondicionalmente se deja pisotear, se deja abusar. Es más, hasta le gusta. Y no es así. La gente nos trata, no como los tratamos. Como nos tratamos a nosotros, a nosotras mismas. Una persona que se ama realmente y que ama, no lastima y no se deja lastimar. Si no aprendemos a poner límites amorosamente, la mayoría de personas tiende a abusar. Como seres humanos, así somos. Si estás o has estado en alguna relación que sientes abusiva, que no te respetan, es porque lo has permitido. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros. No podemos separarnos amorosamente de personas o relaciones tóxicas. Personalmente me separo. No trato de convencer a otra persona o decirle por qué siento que está. Y bueno, mi manera, pues no doy explicaciones realmente, ¿verdad? Y a menudo eso les crea conflicto a las personas, porque buscan que les des una explicación, el por qué quizá ya no les hablas tanto, te juntas o deseas estar. Pero de otra manera la gente tiende a abusar y eso no lo podemos cambiar. Para despertar, es necesario liberarnos de todas las creencias que se nos han impuesto. La mayoría de las personas defendemos nuestras creencias a capa y espada. Sentimos que nuestras creencias son las correctas, por lo tanto, no vemos las cosas como son, la vemos como somos. Cada persona vemos de una manera diferente, entonces abrir nuestra mente. Hay mucha información a través ahora de internet, no toda es realmente buena información, hay mucha información que pues no, nos ayuda. Sin embargo, como seres humanos podemos realmente, en esa búsqueda del caminante, crear nuestra propia experiencia, tomar la información que nos resuena y la que nos soltarla. El sol ilumina a todos por igual, sin importar si estamos trabajando luz o sombra, recibimos su energía e información. Es el dador de vida. Las personas con este sello son personas, adas, acabo de hacer una carta en la que he hecho. Son personas realmente sabias, amorosas, solares, alegres. En sombra pueden tener muchas expectativas. El sol nos recuerda que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Puede identificarse mucho con el ego, con las posesiones, con el dinero. Es importante para que se sientan bien, pero se pueden identificar al grado que si no lo tienen pueden sentir como que no son felices, ¿verdad? El tono 8, la barra de los tres puntos en maya, es el tono galáctico de los 13 tonos. Es el tono de la integridad, que es la integridad, realmente hacer lo que sentimos que es correcto. Especialmente cuando nadie nos ve. Ser coherente, pensamiento, palabra. Ser asertivos. En mi caso ahorita, con lo de los gatitos, nuevamente, ya tienen 18 días. Todavía son muy pequeñitos, pues. No es lo mismo que crezcan con la mamá, pero les he en verdad que les he brindado el mayor amor posible porque me han ayudado a sanar y todo. Y cada vez, o sea, soy como su mamá, cada ciertas horas, tres, cuatro horas, estarles dando su alimento, ¿verdad? Hacerlo con mucho amor, orar. Todo esto me ha traído unas emociones impresionantes. Esto es como compartir. Al principio realmente no sabía lo que iba a pasar, hacía lo mejor que podía. Pero verlos como son dos, bueno, eran tres, pero uno falleció. Pero como se han ayudado y no es lo mismo que hubiera crecido uno solo. No creo que se hubiera dado, se hubiera sido uno solo en verdad. Especialmente cuando duermen, comparten. El amor que les brindo y al mismo tiempo el tiempo, ¿verdad? Que uno pase, ha aprendido a nutrir. No es nada más alimentar, es diferente nutrir. Es como la energía del dragón. Es dar ese amor, pasar el tiempo y todo. Me he encariñado impresionantemente. Al grado que sé que me va a costar, a pesar de lo que conozco, el conocimiento que puedo tener. O sea, me va a costar esa separación. Y bueno, dos personas me habían dicho cuando comencé a publicar que estaban interesadas en uno cada uno. Y para mí se me hizo perfecto y bien agradecido y todo. Pero como compartí con el tiempo que he pasado y los he visto juntos, yo crecí solo. Mis padres se divorciaron cuando tenía cinco años. Y mis hermanas, todas mis hermanas se fueron con mi madre y yo me quedé con mi padre. Sé lo que es estar solo. Y como que me trajo así memorias del pasado que me está ayudando a sanar. Y dije, no, que se vayan los dos. Entonces, bueno, afortunadamente luego una persona que admiro muchísimo, Adriana Navarro, Sánchez Navarro, que anteriormente gracias a ella pude conseguir a una persona amorosísima para que tuviera Manic. Se acuerdan hace unos meses, pero Manic lo encontré ya crecidito, no de recién nacido. Ya se podía valer más. Y se lo llevó y todo. Entonces, cuando me dijo, pues se me hizo excelente. Pero también, o sea, esto lo hablo por la integridad, ¿no? Porque es como hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y mi intención, yo ya les había dicho que sí, pero hablé con, mandé un mensaje a las personas explicándoles la situación y compartiendo. Porque una de las personas, Sergio, que muy amorosamente y lo super bendigo, en verdad no tiene sola idea. Porque a menudo no es fácil encontrar personas que quieran a los gatitos, especialmente dos. Y me dijo que, bueno, que a lo mejor que su amigo, que una persona que conoce, sí está interesado en los dos. La cosa es de que ahorita, por integridad misma, deseo lo mejor para los gatitos. Entonces, Adriana ya la había compartido y, bueno, agradezco todo, todo el apoyo. Y a lo mejor enredé a la gente con mis explicaciones, pero trato de hacerlo de lo mejor posible. Porque en verdad estoy muy agradecido por el apoyo. Nos guía la semilla, el sello maya número 4. La semilla K es representada por el grano de maíz, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla K es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y florecer. La semilla presta atención. Nos recuerda estar presentes, atentos. La mayoría nos cuesta prestar atención, es estar en el aquí y ahora y realmente enfocados. Ser conscientes de nuestro potencial y romper esas cáscaras que nos limitan, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no germina, que no llega a ser lo que es. Si estás en una situación donde sientes que es riesgosa. ¿Cuál es el costo y beneficio? Todo riesgo tiene un costo, pero también un beneficio poner en la escala de balance. Evitar ser tan estructurados porque la semilla en sombra tiende a ser estructurada, a buscar una zona de comodidad constantemente, una zona de confort. La semilla nos invita a romper esas cáscaras, siendo conscientes. Estamos en el peldaño 8 de la onda encantada del caminante del cielo. Estos 13 días, estamos en el día 8, el caminante nos invita a explorar, adentrarnos a lo desconocido. Estamos en un viaje interno, estamos en una búsqueda personal. Adentrarnos sin garantías, es como esta experiencia me ha transformado. Una gran maestra astróloga, Silvana, que me hizo favor de darme información y me compartió acerca también de por qué llegaron estos gatitos. Y comenzó a hablar de uno de los aspectos en karma, una de las casas, y es algo que me llamó mucho la atención. Y comentó algo de la paternidad. Por mucho tiempo, toda mi vida, como que cuando mis padres se separan, me crea una herida. Que siento que es parte, sentí que la vida era muy complicada y decidí como no tener hijos. O sea, fue algo como que dije, está muy complicado, es una responsabilidad muy grande. Desde un ser de la naturaleza, un ser humano, todo es una gran responsabilidad. Y no me siento como capaz, o sea, para poder ayudar a estos seres suficiente conmigo. Entonces, siempre evité la paternidad. A todo fue algo para mí. Y algo que comentó ella. De esta manera, es como una cuestión kármica, poder ayudarlo realmente a sacar ese aspecto que es algo que yo rechazaba, me daba ansiedad. Cuando yo veía a las gatitas embarazadas, y dónde van a nacer, pero sí, sí. Todo, especialmente que vivo en una comunidad, donde la mayoría de las personas realmente no aman a los animales. O sea, sí, de qué bonito, le doy unos caricias y ya, pero no de apoyarlos, de hacerlo. Entonces, voy en contra de muchas cosas. Si yo tuviera mi espacio, ojalá y algún día, antes de que trascienda, pueda tener un espacio mío. Donde no tenga que pagar un alquiler, porque suficiente estoy ayudando y todavía la gente como que se molesta, que sí huele a pipí, que sí esto, que sí el espacio. Y bueno, la mayoría es así, pero para mí es poder ayudarlos. O sea, de alguna manera, no digo, en mi espacio nadie me diría, ¿verdad? Podría ayudar más a estos seres, pero agradezco y hago lo mejor que puedo. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inlakesh Hayun Hunapu Eva Maya Emma Go